La Cuarta Transformación construye un estado de bienestar y de derecho para heredar un país con una nueva política orientada al servicio de los demás y que el desarrollo no deje a nadie atrás. Estamos en un punto de nuestros estados donde se unen Chiapas, Tabasco y Veracruz. Este rinconcito que nos unifica hoy alcanza parte del progreso que hemos querido impulsar para nuestros pueblos. Una carretera que traerá sin duda grandes beneficios a sus habitantes. Hoy la Carretera Federal Libre de Peaje México 187 en el tramo Estación Chontalpa en Tronque Autopista Las Chuapas o Cotocautla es heredera del trabajo y compromiso de todos. Esta obra era acariciada desde hace muchos años. Cada vez que pasábamos por la Chontalpa, pues volteábamos a ver esta carretera que había quedado inconclusa. Cuando hay voluntad y cuando tenemos un presidente visionario estadista como Andrés Manuel López Obrador, no hay nada que nos pueda detener en estas grandes obras que están poniendo de manifiesto el progreso, el porvenir del sur sureste de México, de todos los estados. Tuvo que llegar un hombre del sureste, un presidente del sureste comprometido con la integración de los mexicanos, pero particularmente del sureste, para que este sueño se hiciera una realidad. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!